¡Hola! ¿Cómo están habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Horizon Zero Dawn Continuando en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior No saben lo bien que me siento de por fin tener resueltos todos mis problemas Porque bueno, para los que me siguen por Twitter y Facebook Les avisé que tenía algunas situaciones que arreglar en mi vida Tengo una vida, como todos ustedes Y tenía que arreglar algunos asuntos Por eso vieron que no estaba subiendo tantos videos por día Por eso no había tenido tiempo de dedicarle a las misiones secundarias de Horizon Zero Porque lo que es Horizon Zero, The Legend of Zelda y Final Fantasy XV Son juegos que se les tiene que dedicar mucho tiempo, muchas horas al mundo libre Para poder continuar con la historia Porque si no llega un momento en el que te atascas Y es imposible que puedas avanzar porque eres de nivel muy bajo Ese era el caso también con Horizon Zero De hecho en el capítulo pasado, por eso se me complicaron mucho las cosas Era de nivel muy, muy bajo y bueno, no podía seguir avanzando Así que qué bueno que ya todo está resuelto Para aquellos que se preocupaban por mí, muchas gracias Todo está resuelto Por fin puedo dedicar y disfrutar estos juegos como Dios manda Si ven, ya soy nivel 19 Ya tengo armadura nueva, tengo arco nuevo Me acabo de reventar a este topo Y vamos a quitarle lo que tenga bobina Vean, puro recurso muy raro Bobina más 35% de corrupción Qué bonito Tela más 28% de resistencia a la congelación Qué bonito Lente de topo Qué bonito Todo esto me lo llevo Todo me cae de maravilla Para seguir avanzando con la historia ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Pues continuamos en donde lo dejamos en el capítulo pasado Aunque técnicamente para continuar con lo que hicimos en el capítulo anterior Tendría que regresar con Eren Para ver qué es lo que pasó con su hermana Erza Porque si recuerdan en el capítulo pasado nos dimos cuenta Bueno, hay una teoría que podría ser que Erza siga con vida Pero todavía no estamos seguros Estamos del todo seguros Así que hay que seguir investigando al respecto También puedo comprar un arco mucho mejor que el que tengo O una armadura Pero no sé hasta qué punto me aguante esta que tengo Por ejemplo, contra el topo Este arco que tengo Y la armadura que llevo ahora mismo Me sirvió bastante bien De hecho, déjenme guardar la partida aquí Un guardadito rápido No voy a hacer que ocurra algún accidente Porque suele pasar, ¿no? Que vas caminando Y de pronto te caes por un barranco Son cosas que suelen ocurrir de vez en cuando ¿Ese qué es? Es un lancero, ¿no? Pensé que era una criatura que podría montar Todavía no puedo montar esas cosas No las puedo domesticar Según Aloy Cuando ve una criatura que no puede domesticar Dice que tiene que averiguar de dónde viene Para poder domesticarla Entonces, eso todavía no llegó a ese punto Todavía no descubro el lugar en donde han creado Ese tipo de máquinas Así que hay que seguir avanzando Vamos a ir hacia la posición donde está Olin Y nos vemos allá Bueno, bueno Aquí de camino me acabo de encontrar un campamento Y me lo marcan como un objetivo opcional Dice Fin del creador Saqué el botín de equipo opcional Significa que dentro de este campamento Hay un equipo muy bueno Que me podría servir Para, no sé si sea una nueva armadura O algo Pero Podría ser algo que me ayude mucho Para la misión que se avecina Por algo me lo están poniendo como misión opcional ¿Saben? ¡Uy! Ya me vio ¿Cómo me viste, tipa? Si soy invisible ¡Muérate! Así ya no me ve ¡Uy! Ese ya me vio Ese ya me vio Ese ya me vio Ese Necesito matar a este desgraciado Antes de que Antes de que Le llame a todos los demás Nadie se ha dado cuenta Solamente él Solamente él se ha dado cuenta Y si me deshago de él Rápido Puede Que todavía No Alguien más ya se dio cuenta Ni modo Alguien se dio cuenta de este lado ¿Quién me... ¿Quién me salió? ¡Mona! Avisa que estás en mi espalda Es de mala educación Dispararle por la espalda a alguien Bien Me la acabo de reventar Y subimos a nivel 20 Eso es bueno Eso es muy muy bueno Que hayamos subido a nivel 20 Tengo otro punto de habilidad Para asignar Ahorita checamos Donde lo ponemos A ver si encontramos algo Que me ayude Pociones Bien Uy 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 Se dejaron venir todos aquí ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? Se dejaron venir todos agresivos ¡Ey! ¡Ey! Tranquilo señor ¡Toma! ¡Uy! ¡Toma! La chica se pone violenta La chica se pone violenta Y ahí está Me la sueno Antes de que Me llegue Me llegue Me llegue Me llega Me llega Me llega En la cabeza ¡No! No tengo munición siquiera Ni siquiera tengo munición creo A ver Vamos a darle con Esto Así Eso ¡Ah carajo! Ok Necesito más pociones Necesito que me den algo de valor Algo que valga la pena mi tiempo Me dijeron que hay un botín aquí adentro No Un equipo Saquea el equipo El botín de equipo Hay un equipo aquí Arco Flecha Eh No sé No sé Algo Algo bueno debe haber en este campamento Para que esté tan protegido Mientras tanto Yo voy a estar saqueando todo lo que hay Porque se ve que tienen cosas bastante valiosas Vamos a recuperar un poquito de vida No sé quién me está quemando O quién me está pegando Pero vamos a subir Vamos a subir Allí Hay un tipo Justo a la vuelta Y aquí hay algo bueno ¿Qué es esto? Esto Escultura antigua Oh Escultura antigua Creo que esas esculturas antiguas Hay alguien que me cambia cosas muy buenas Si se las llevo eh Muere 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 Oh que la fregada Ya muérete caray Ya Muere Eso Así de fácil Eh Le quitamos lo que tiene Esquirlas Las esquirlas me vienen bien No sé si se los comenté al comienzo del video Pero me puedo comprar un arma muy rara Que hace muchísimo daño Pero es muy lenta El problema es que Creo que me faltaba un material de animal No estoy seguro Igual ahorita checamos Ahorita si Si encuentro un comerciante ¡Ay! ¡Ay! Este es el violento Este es el que me asusta De todos Él es el que me da miedo Así que Vamos a hacerlo tranquilo Bien Vamos a Darle en la cabeza Vamos a procurar darle Puros en la cabeza Bien Se muere ¡Se murió! Se acabó Vamos a craftear más 40 flechas Ya me gasté nada más en este rato Eso es a lo que yo le llamo Ser un asesino a sangre fría 40 flechas nada más Cazando humanos ¡Qué barbaridad eh! Muerto Bien ¡Uy! Está aquí a la derecha el otro Estos Lo malo de estos es que Aunque les des en la cabeza Tienen un casco que les protege De mis flechas Entonces 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 ¡De nada me sirve! ¡Muérete ya! Hay uno detrás de mí Hay uno detrás de mí Y creo que tiene No Trae flecha nada más Así que Le puedo dar en la cabeza Si te puedo dar en la cabeza O no Ya muérete Bien Esto va a terminar rápido Esto es una misión opcional Ya lo sé Pero Ya les había dicho yo Que en la serie Nos íbamos a enfocar Únicamente En la misión principal Pero de hecho Esto es de la misión principal O sea Es un objetivo opcional Pero A fin de cuentas Sigue siendo De la misión principal ¡Oh! No le di No le di ¿De veras? ¡Uf! 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 Ya Adiós Me estoy descuidando De repente Cuando los estoy golpeando Me estoy descuidando Y no debería Estar haciendo eso Bueno Pero si esto fuera fácil No valdría la pena Si es complicado Si es complicado Es porque No sé Algo bueno Están escondiendo Hay una señal de alarma Y alguien viene A tocar la alarma De hecho ¡Muere! ¡Muere! Nadie toca la alarma En mi presencia ¡Muere! ¡Uy! Eso estuvo cerca Aquí viene otro Otro Bien Muerto Y creo que era el último ¡Era el último! ¡Bien! Oye Terminó más rápido De lo que creía Pensé que me iba a tardar Mucho más Por un momento Hasta tenía miedo De que se fuera a llevar Todo el capítulo aquí 15 mil de experiencia Me acaban de dar Por conquistar este campamento Capaz Y subimos a nivel 21 ¡Por poco! ¡Por poco! Y nivel 21 Me hubiera venido muy bien Otro punto de habilidad ¿Eh? Otro puntito De habilidad Mientras vamos a saquear ¡Oh! Algo muy raro Algo muy raro hay aquí ¿Vasija antigua? ¡Bien! Creo que ya con esta Tengo tres Y me faltaría una Para canjearla Por algo Bueno Según el tipo Dijo que me canjeaba Las vasicas Por algo Muy muy bueno ¿Dónde está el equipo? Bandido guerrero Sin vida Ok Eh Me dijeron que Saquear el equipo ¡Ja ja ja! No me lo van a creer Pero lo de conquistar el campamento Ni siquiera era parte de la misión ¿Saben? Vean Ya me doy cuenta En el mapa Checo Y aquí dice Saquear el botín de equipo O sea Era hasta acá Donde tenía que hacerlo O sea que todas esas pobres almas Que acabo de asesinar Fueron en vano Bueno No fueron en vano Porque subía a nivel 20 Y eso es bueno Eso es bueno Hay unos tipos allá Que están sufriendo Con unas criaturas gigantescas Por desgracia para ellos Yo no tengo chance De entretenerme en eso Ahorita Se ve peligroso Así que Yo seguiré mi camino Lo siento No es que sea mala persona Y que no los quiera ayudar Simplemente Tengo cosas más importantes Que hacer Porque ya me entretuve En un campamento Si no Créame Que si no tuviera Cosas más importantes Que hacer Le ayudaría En serio Se lo prometo De veras Por mi garrita Ahora tengo que avanzar Hasta ese punto Y saquear El equipo Ahora si De a de veras Que seguramente También consiste En derrotar Un montón de bandidos Casi estoy seguro De eso Bueno Avanzaremos aquí despacio Porque hay unos Galopadores Aquí Bueno no son galopadores Creo que son cornudos Se llaman estos Y voy a ver Si puedo Domar a uno De ellos Para dirigirnos Allá Porque el mío Quien sabe Donde caramba Si tenía uno Pero no sé Donde quedó Así que Bueno Vámonos Vámonos Bien Avante Vale Epa Arranquete Es en esta construcción Con quienes Con quienes Eloy Acabar con quienes De que estás hablando Dijo Podría acabar con ellos Uno por uno Si me mantengo oculta Pero No sé de que está hablando Y aquí hay algo legendario Aquí hay algo legendario Yo le digo legendario Pero en realidad Es muy raro Bobina 41% De extracción Válgame Wow Y me encontré un arma ¿Acaso vi bien Y me encontré un arma? Si Me encontré esto Lanzacuerdas Oh Creo que ese era el equipo ¿Por qué haces esto? Ese era el equipo Que tenía que saquear Uh Oh Ese era el equipo Que tenía que saquear Es que ese tipo Me habló hace rato Y dijo que había dejado Un equipo Precisamente Que había dejado Un equipo Que me iba a ayudar Pero No sé todavía En qué va a consistir Mi misión Así que Tiene algo que ver Con los objetos Que me dieron ¡Muere! ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh! 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 Creo que ya la regué Creo que ya la regué Creo que ya la regué Si no me largo de aquí Me voy a morir ¡Eh! ¡Cornudo! ¡Oh! ¡Qué la caramba! ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no vas A donde quiero que vayas? ¡Ah! ¡Ya! Bájate, Eloy Bájate Porque esta cochinada No sirve para nada No puedo creerlo ¿Eh? Por poco y me matan Y todo porque la cochinada Esa no quiso dar vuelta Donde debía hacerlo ¿Eh? No quiso dar vuelta Donde debía hacerlo Eh, tú te mueres Híjole Se me olvida que estas cosas Corrompidas Pierden sus puntos Débiles Que tenían ¡Eh! ¡Ya! Muérete Y tú también Muérete Anda, eso Así me gusta Bien muerto Bien muerto Bien Muerto Bien Lo acabo Listo Híjole Lo único malo es que está corrompido Y me va a hacer daño Si me le arrimo No, no me hizo daño Bien Nos llevamos esto Aquí viene otra máquina Corrompida No, de hecho esa es la mía De hecho esa es mi máquina ¿Por qué le pegaste, Eloy? ¡No! ¡Pobrecito! Él me trajo hasta aquí Bueno, por su culpa me pegaron Así que Está bien Mátalo Se lo merece Se lo merece por andar de chistoso ¡Ey! ¡Uy! ¡Uy! Ese por poco y me atina, eh Por poco Y me da Pero no me dio Así que Lo perdono Nada más porque no alcanzó a matarme La cabeza Ah, ¿qué no cargué la flecha? Ahí va No, ni siquiera le estoy dando Olvídalo Agárratelo a Garrotazos Y con eso estará listo Insisto en que necesito Otra lanza de estas, eh Porque la que tengo Ya no baja nada No rinde para nada Así que No rinde para nada No rinde ¡Para nada! ¿Muerto? No, no se muere Ok, ya Acabado Falta uno Falta uno Que está justo ¡Ay! ¡200 puntos por una muerte humana! Tengo muchas pociones Ya tengo lleno mi inventario de pociones Y ya no me caben Híjole, me gustaría mucho llevarme esas pociones Pero ni modo Si no caben, pues no caben Y no hay nada que yo pueda hacer Pero todo esto Definitivamente sí me lo llevo Pociones Esto ya no me cabe Así que Hay que seguir avanzando El lanzacuerdas No sé para qué me lo dieron Pero debe ser importante Esta rata Algo me puede dar Trozo de carne pequeño Pues me lo llevo Ya que Sigamos avanzando A ver si Llegamos A donde está la misión A donde está la misión ¡Ay! No le di en la cabeza Creo que sí Pero No fue suficiente Ahí está Muerto ¿Quién más está? A la derecha nadie A la izquierda Nadie al parecer Pero hay máquinas Escucho que tiembla la tierra Y eso es por máquinas corrompidas Y lo peor de todo Es que las máquinas corrompidas Le hacen caso a ellos ¡Uy! No le di ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué? Pero si le estoy atinando ¿Qué pasa? Se supone que le estoy atinando No sé qué caramba se está sucediendo ¡Oh! Ahí viene el corruptor Ese es el que podría complicar Un poquito más las cosas ¿Saben? El corruptor Bueno Le doy en la cabeza Le doy en la cabeza Ahí está Se está quemando Y eso Ayuda a que Yo lo pueda matar más fácil Exacto Un corruptor Exacto Podría significar un desafío Podría significar un desafío Pues no lo creo Eloy La verdad No creo O quién sabe Uno nunca sabe Lo que nos espera Con un corruptor ¿No? El corruptor puede Miren La bronca aquí no es el corruptor La bronca es que está hoy Todavía rodeado de muchos Monos de estos Y tendría que deshacerme de ellos Antes de continuar Entonces voy a alargarme de aquí Así tranquilo 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 Voy a ver si puedo matar a este de forma sigilosa Bien Voy a ver si puedo matar al otro de forma sigilosa Bien Exacto Muerte sigilosa De No sé Está incompleto el trofeo Así que nunca sabré Que es lo que trataban de decirme Tranquila Eloy Aquí Mejor es que vayamos agachaditos Agachaditos Bien No queremos problemas No queremos problemas aquí ¿No? ¿Para qué hacer la fiesta antes de tiempo? Todavía no es el momento exacto Hay que esperar el momento justo Para comenzar con la fiesta Para comenzar con la fiesta Tranquila Eloy Tranquila Allá veo otros tipos Hay uno ahí que ya está alertado No sé por qué ese está alertado Pero hay que tener cuidado con ese Igual No creo matarlo de un tiro a la cabeza Pero igual podría intentarlo ¡Ay! ¿Le di a la cuerda? ¿En serio? ¡Ve! ¡Le disparo y caen! A ver A ver A ver señores Ok no 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 Esto ya es el colmo Le estoy atinando en medio de las cuerdas Y le da a las cuerdas No no es cierto No ves a nadie No empiezas de hablador Está bien ciego No me ve porque estoy en medio de las hierbas No no me ve No me ve No me ve ¡Que no me ves caray! ¡Que no me ves! ¡No no! No a ver ¿Lo puedo tumbar? Creo que lo puedo tumbar Creo que lo puedo tumbar ¡Sí! ¡Lo tumbé! ¡Bien bien bien! ¡Un ataque así silencioso! ¡Un ataque así! ¡Así! ¡Pártesela! ¡Ya Eloy! ¡Tú puedes! Yo sé que tú puedes contra él Bien Vamos a recuperar un poquito de vida Espero poder contra esta cosa ¡Vamos! 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 Mientras lo esquive no hay problema A ver si lo puedo tumbar Eso Uno Uno más y lo tumbo ¿Eh? Uno más y lo tumbo ¡Oh! Pero que buen colazo me dio Bien Se cae Se cae Le damos Así Así Un impacto crítico Y Otro Así Mira sus compañeros Ni cuenta se dan Que está aquí Que estoy aquí Partiéndosela A su robot Este grandote Ni siquiera se dan cuenta Que le estoy partiendo La cara al corruptor De verdad Deben estar muy Ciervos Para Para no darse cuenta De eso ¡Oh! Cuando se levanta También me hace daño Pero eso ¿Por qué? No tiene lógica No tiene Lógica No la tiene No la tiene Y no la tiene A ver ¡Oh! Basta con que dé la vuelta Para que me haga daño Basta con que dé la vuelta Para que me haga daño ¡Ay! No Bueno Lo bueno es que saltó Para el lado equivocado Así que No me molesta ¡Oh! ¿Para dónde vas, cobarde? Regresa ¿Qué no ves que te estoy disparando? Toma Toma ¡Uy! Ahora sí Ahora sí cayó Bien ¡Ah! ¡Oh! Pero ¿Ahora por qué es tan complicado pegarle Si estaba tan fácil? ¿Ahora por qué es tan complicado pegarle? Me falta un poquito más de precisión Al momento de golpearle ¿Saben? Ese es un problema que tengo Que me anticipo mucho A dar el golpe fuerte O sea No me espero a que el objetivo Este lo suficientemente cerca O en la mira Para golpearlo Entonces Por eso termino Pegándole al aire Y no golpeando Lo que se supone Que debo golpear Ahora que ya no está el corruptor En realidad Ya me da igual Si me Si me detectan Simplemente voy a matar a ese Y se acabó Y ¡Jua! Último disparo en la cabeza ¡Ja, ja! Cargamos flechas Y solamente queda un corrupto Por este lado ¡Oh! Hay cosas en este sitio Por algo estaban excavando Estos tipos No sé para qué Lo vamos a averiguar Tarde o temprano Eh ¿A qué vine? Ah sí Vine por Ayudar a este Por ayudar a Olin Que de hecho Ni siquiera Es esta la misión Si se dan cuenta La misión está Más para allá Bueno El objetivo Más bien Porque la misión Si es esta Pero la misión Está un poquito Más para allá Vamos a quemarlo A quemarlo Bien Muerto Ya con eso se muere Este arco está buenísimo Vean la cantidad de vida Que les baja Nada más de dos flechazos Se revienta a los corruptos Me llevo esto Gracias Gracias por su cooperación A todos Espero no haberles causado Molest... ¡Eh, rata! Muérete Pero ahora ¿Por qué no le atino Ni a las ratas? ¡Muérete, rata! Chihuahua Ahora Ese era el colmo Ya que ni siquiera A las ratas Les pudiera atinar Necesito definitivamente Una nueva lanza De estas Con mayor precisión Porque si no Siempre voy a estar Sufriendo con eso Aparte ya se me acabaron Las yerbitas mágicas Necesito más Yerbitas mágicas De salud Vamos hacia acá Agarramos esto Y Tenemos que entrar Uy, escucho un temblor Escucho que algo tiembla Otro corrupto No me digas Que es otro corruptor Creo que sí, eh O algo peor Aún que un corruptor Oh, no Fue una explosión Gracias por avisarme Eloy Ya me estaba asustando Ya me estaba asustando Pensé que era otro corruptor Pero Resultó Que no era así ¡Rata! Uy, mira Aquí hay otro Otra cosa Otra vasija antigua ¡Bien! Ya tengo cuatro Cuatro vasijas antiguas Con eso Puedo regresar a Meridian E intercambiarlas Por algo De mucho valor Según me dijeron Alguien está explotando Cosas aquí Deben ser ellos Que siguen excavando Pero hay que averiguar La razón por la que Lo están haciendo Algo están desenterrando Algo muy violento Y muy grande Y muy poderoso ¡Oh! ¡Qué carambas es eso! Eso sí está grandote ¡Eh! ¡Y fuego! ¡Oh! ¡Qué violencia! ¡Qué violencia! Portador de muerte ¡Nada de holgazanear Ok Tendré que reventarme Esa cosa Va a ser complicado Lo sé Porque se ve Que tiene un montón De vida Debe ser un portador De muerte De los que decía Odin El nombre le queda bien A ver Vamos a A menos que destruya Esa cosa Pues la destruyo No pasa nada La destruyo A ver cómo le hago Es débil Contra el fuego Es lo bueno Es débil Contra el fuego Y mi arma Hace bastante daño De fuego Así que Creo que no debería ser Demasiado complicado Vamos a matar A ese Flechazo más Bien 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 Así 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 Oye ¡Ay! El portador de muerte ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¡Eh! ¡Eh! Tranquilo hombre Tranquilo Ok 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 Las cosas se están poniendo Muy muy violentas Muy muy violentas No estoy seguro De qué tan buena idea fue Esto ¿Por qué? ¿Por qué no disparé la flecha? Bien 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 Vamos A matar a ese ¿Por qué no disparo la flecha? Caray Bien Ya ves ¿Qué te cuesta disparar una méndiga flecha? Tan fácil que es Vamos a darle Es débil contra el fuego Es débil contra el fuego Si aumenta su temperatura ¡Oh! Pero Ahí está Temperatura Temperatura ¡Oh! Caramba Tenía que llegarme por atrás esta cosa Me quemo Me quemo Me quemo ¡Eloy! ¡Muévete! ¡Muévete por favor! Bien Ya Muerto Bien Bien Y listo En la máquina esa El portador de muerte también los mata a ellos Eso Podría beneficiarme mucho Eso podría beneficiarme bastante Bien 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 Vamos a saquear esto Yo sé que no es momento de saquear Pero ¡Eh! Para mí Cualquier momento es bueno para saquear Vamos a darle ahí Justo en esos tanques de ahí Bien Creo que es donde más vida le podría bajar Y más si aumento su temperatura lo suficiente Si aumento su temperatura lo suficiente Puedo hacerle muchísimo daño Uf Es que cuando se caliente es el momento De hecho De hecho sí Creo que me estoy equivocando Estoy haciendo mal esto Cuando se calienta Le tengo que dar ahí Pero con estas flechas ¡Eso! ¡Eso! ¡Ay! ¡Ay! Ese no salió como lo esperaba Bien 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 Tranquila 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 Que te me vas a morir Bien Bien ¡Oh! Ok Vamos a volverlo a encender Vamos a volverlo a encender Creo que Me está haciendo mucho daño Con sus cosas esas Pero Creo que si me acercara a él Sería todavía más peligroso Creo que si me acercara Sería aún más peligroso para mí ¿Qué? ¿Pero por qué no disparo la flecha? Es que ¿Saben qué pasa? Suelto primero el gatillo derecho Digo el gatillo izquierdo Que el gatillo derecho Y por eso no dispara la flecha Tengo que ¡Ahí está! ¡Uy! No le alcancé a dar Bueno Estuvo cerca Vamos a recuperar un poco más de salud Bien 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 Sacamos otra vez Esos Eso Eso Y ¡Eso! ¡Ay! Pero ¿Por qué? Bueno Está bien Está bien Está bien Está bien Está bien Me estoy acercando demasiado Lo sé Me estoy acercando demasiado Pero ya esta cosa está a punto De petar ¡Ay! ¡Mendigo! Portador de muerte Saca tu cochinada esa Saca tus cosas esas Bien ¿Listo? Ya Esta es la última vez Esta es la última vez Esta es la última vez ¡Oh! ¡Oh! Sacó todo Sacó todo Está sacando todo Está sacando todo Está sacando todo su poder Ahora sí Vamos Bien El último golpe El último golpe Listo Se acabó El portador de muerte Me costó bastante trabajo Bastante más de lo que debería costarme Porque en realidad no era muy complicado de derrotar Pero muchas flechas me fallaron porque Porque no sé por qué caramba Estoy soltando primero el gatillo izquierdo Y si sueltas primero el gatillo izquierdo Se cancela la flecha No sé Ese era un problema muy grande Tengo que quitarme esa maña De soltar primero el gatillo izquierdo Ok Hay un cobarde ahí Escondido Que ya por fin asomó la cabeza Gracias por asomar la cabeza ¿Eh? ¡Ahí ven! Sigo soltando ¡Eh! ¿Pero por qué sigo soltando el gatillo izquierdo primero? No entiendo No entiendo Tengo que quitarme esa maña Les prometo Que me voy a quitar esa maña Desde el día de hoy Prometo Que me quitaré esa maña Y si no me la quito Seguiré muriendo Que no morimos Es la parte buena de toda la historia ¿Qué? ¿Qué pasó con el portador de muerte? Ah pues aquí está Tremendo animalón Y no lo veo Que barbaridad Epsilon Eso si ya es el colmo de la ceguez Que no lo veas ¡Oh! Ve todo lo que tiene 205 esquirlas Bobina Ay no me No puede ser que no me quepa en la mocha Ok Ahorita tiro cosas que no me sirvan para nada Y venimos por esas Por lo pronto vamos a agarrar lo que hay aquí Agarramos esto Todo esto Bien Agarramos todo esto Una poción Bien Me viene excelente la poción Me viene excelente A ver ahora que voy a tirar Vamos al inventario Aquí en inventario Aquí en inventario Vamos a tirar De las mejoras Hay unas que definitivamente no me sirven para nada Por ejemplo esta de Estas telas Bobina De 6% de manejo No me sirve La voy a tirar Esta La voy a tirar Y esta Resiste el fuego Infrecuente Pues este lo voy a tirar En realidad tampoco me sirve mucho que digamos Y vamos a entrar a la máquina Y vamos a quitar este Este Y este Todos estos Son mucho mejores que Que lo que acabo de tirar Definitivamente Y ya Es todo lo que tengo que saquear Igual hasta podría checar si puedo ampliar mi Mi mochila eh Aquí en creación Nos vamos a mochila Mochila de modificaciones No Me falta un hueso de zorro para poderlo aumentar Entonces No me puedo llevar nada de eso Ni modo Ni modo Seguiría avanzando Uy mira Ya hay uno vivo todavía No se ni como Sobrevivió Pero sobrevivió Esas cosas son potentes Si El oficial Eclipse tenía un foco Veamos que contiene Veamos que tienes que decir What? Está corrompido ¿Qué es esto? Esto da Sube Niedopustalme 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 La entidad vive Inaceptable 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 Ok Esa es la voz Que decía Olin Que hablaba no? ¿Hades? Si Hey Extraño misterioso ¿Viste eso? No respondes eh Lo imaginaba Muérete rata Esto cada vez es más raro Debo hallar una entrada A la torre Muy muy raro Es muy raro Eloy Yo concuerdo contigo En que esto es Demasiado raro Estoy matando ratitas Pobrecitas Pero Todo me sirve Parece angosto Pero Puedo ¿Dónde está la familia De Olin? Que no se supone Que él me iba a ver aquí Se supone Que nos íbamos a ver En este sitio Uh Espere identificación Otra vez uno de esos Otra vez uno de esos La madre de la montaña ¿No? Y le va a decir que Si se aceptó Perfil genético Confirmado Entrada Autorizada Saludos Doctora Sobek Por favor Entre Uh 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 Doctora Sobek Yo casi estoy seguro De que no es su mamá Aloy es un clon De ella Porque el ADN Es demasiado Similar Como para que Simplemente sea su hija Bueno Que yo sepa Ah caray Ah caray 350 mil Eso fue hace siglos 350 mil años tarde Ah Jamás alguien Había llegado Tan tarde Como yo acabo de llegar Bueno Logramos entrar Logramos entrar Yo No se Por favor Les voy a pedir Que no me spoilen En la parte de abajo Pero Yo creería Que Eloy en realidad Es un clon De la doctora Sobek Bueno No lo se No lo voy a averiguar Mas adelante Pero puede que si sea Su hija Con un ADN Muy parecido Como sea yo Hasta aquí Voy a dejar El episodio del día De hoy Por lo pronto Voy a estar asignando Mis atributos Que me hacen falta Y cosas más Que Que tenga Pendientes Por hacer Me hubiera gustado Ir a una tienda Antes de seguir avanzando Para comprar un arco nuevo O una armadura nueva Díganme ustedes En las recomendaciones Que armadura Me convendría Comprar Porque yo la verdad No tengo ni la más Mínima idea Pero puedo comprar Una que es muy rara De hecho puedo comprar Dos armaduras Que son muy raras Y también puedo comprar Arcos Que son muy raros Así que aquí abajo En los comentarios Les agradecería Que me recomendaran Ustedes que sepan Que realmente funciona Que ya hayan jugado Horizon Y que sepan realmente Cuál es la mejor armadura Cuál es la mejor elección Que me pudieran Apoyar en eso Yo por lo pronto Hasta aquí voy a dejar Este capítulo Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden De dejar su like Su comentario Compartan los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren De cosas nuevas Que vayan sucediendo En el canal Me despido por el día de hoy Y nos vemos la próxima ¡Chau! Soltar primero el derecho Y luego el izquierdo Bien Primero el derecho Y luego el izquierdo Exacto Así Tengo que memorizar eso